Y vamos ahora con este reclamo para el ámbito de la salud de este grupo de mamás que dicen que desde hace bastante tiempo vienen pidiendo una médica pediatra en el dispensario de las 130 viviendas. En el barrio 130, que también atienden a los del barrio Jardín Norte, son muchas familias, nosotros ya juntamos firmas, hicimos reclamos, presentamos las firmas, tenemos una sola generalista que atiende de lunes a jueves y da ocho turnos por persona, uno cada uno, o sea, uno por persona, únicamente. Se salió junto a firmas, con todos los vecinos, se presentó al centro de salud, en el centro de salud del mes de octubre, que se presentó con carta y todo, presentado como tiene que ser, anteriormente había ido a la municipalidad, de la municipalidad me dijeron que no, que directamente fuera al centro de salud, a hablar con el doctor Isaac. y todas las semanas, todas las semanas, presentándome, esperando una respuesta desde octubre hasta el día de la fecha, y me dijeron que directamente no me dieron, va, directamente no me dieron ninguna respuesta, y me mandaron, como se ve que se cansaron de verme en la cámara toda la semana, me mandaron que fuera directamente de nuevo a la municipalidad, a hablar con el doctor Ferrario. Pero en definitiva, todas las veces que he ido, siempre me han dado la cara los secretarios de ellos, con ninguna respuesta, o sea, en el sentido de que ya se cansaron de ver, me corrieron por otro lado. No es que yo hago el reclamo yo sola, está la firma de todos los vecinos del barrio 130 y barrio Jardín, no soy yo sola, tenés que ir a esperar a las 5 de la mañana, y si no es que antes, para ver si conseguís un turno, por si se te enferma uno de los chicos. Lo único que me dijeron, que iban a ver si la generalista que atiende ahí, daba más turnos, pero no es el caso, porque ella es, atiende ginecólogo, pediatra, clínico. ¡Gracias!